Pues ahí lo estaban viendo. Bienvenidos a Con España Cuesta. Esa gente está protestando contra lo que ha hecho Fernando Grande Marlaska. A esa gente le ha calificado, un señor llamado Pablo Iglesias, de subversivos, de gente que se está levantando contra el orden constitucional. Este señor no es que tenga un pequeño problema en entender lo que es la Constitución, lo que es la democracia, lo que es un sistema democrático. No, no tiene ninguno. Él lo odia y sabe perfectamente lo que odia, porque él quiere implantar un sistema comunista y dictatorial. Esa gente que está ahí está protestando porque defiende el sistema legal, porque defiende el Estado de Derecho, porque defiende que a un coronel de la Guardia Civil no se le puede expulsar, no se le puede cortar la cabeza, no se le puede quitar de sus cometidos simple y llanamente por cumplir la ley y un mandamiento judicial de la jueza Rodríguez Medel. Le dijo que la instrucción, por lo que había ocurrido con la manifestación del 8M, por haberla permitido, por la irresponsabilidad de haber permitido un acto de concentración multitudinaria cuando evidentemente, y como ya se ha demostrado por todas partes, el virus estaba galopando, estaba cabalgando a sus anchas por todo Madrid. Bueno, pues en ese juicio la jueza Rodríguez Medel exigió discreción en la instrucción. ¿Discreción en las diligencias? ¿Qué hizo el coronel Pérez de los Cobos? Mantener esa discreción. ¿Qué hizo grande Marlaska y qué hizo su gobierno? Meter las narices, es decir, un acto de violación, de golpismo, de violación de la separación de poderes. Si no hay separación de poderes, hay golpismo. Lo digo por el señor Pablo Iglesias. Él lo sabe, él lo sabe y él quiere poner esa cara cínica que pone sistemáticamente de Curil, esa cara en la que nos habla como si estuviese hablándole a las marmotas, en la cual nos intenta convencer de que nosotros somos los golpistas y él es el demócrata. Que nadie se deje engañar por esto. Si no hay separación de poderes y os la pisotean cada día, automáticamente pasamos a una dictadura. Si los poderes no tienen contrapoderes, el que más manda es el que más fuerza tiene dentro del poder más poderoso. Él. Él, que va diciendo que él va a cortar las alas a los poderosos, él es el poderoso. De hecho, ya es más poderoso que Pedro Sánchez. De hecho, él es el que dicta la agenda comunista dentro de un gobierno donde lo único que busca a Pedro Sánchez es que le dejen seguir poniendo la cara en los alos presidentes de cada sábado utilizar el falcón y el superpuma. Pero el que manda es él. Cuando él corta la cabeza, porque fue él, a un coronel de la Guardia Civil, es él el que hace un abuso y una intromisión. En la Guardia Civil y en la justicia, que es lo que buscaba. Cuando él intenta frenar una investigación por lo que ocurrió ese 8M, es él el golpista. Él es el dictador. Cuando él se carga y él descabalga a determinada gente dentro de la Abogacía del Estado porque han investigado a sus socios separatistas, es él el golpista. Él es el dictador. Cuando él mete las narices en la Fiscalía para que la Fiscalía no sea neutral y ponen a una persona que venía de hacer campaña electoral por el Partido Socialista, Dolores Delgado, él es el golpista, no los demás. Los demás somos demócratas. Y la Guardia Civil es totalmente demócrata. Por eso sabe que lo que tiene que respaldar es la Constitución y las leyes, que es lo que juran todos los guardias civiles. La Constitución y las leyes no juran adscripción, no juran enamoramiento de un comunista, no, juran el respeto a España, el respeto a la Constitución y el cumplimiento del Estado de Derecho y las leyes. Eso es lo que juran y eso es lo que tienen obligación todos de salvaguardar. Ellos, nosotros, los periodistas, ya sé que el ejemplo de los periodistas no es el mejor porque básicamente debe haber cuatro en estos momentos intentando defender la Constitución y España. Pero bueno, cada uno que haga lo que quiera. Ahora, los golpistas son ellos, nosotros somos los demócratas. Ser demócrata no es ser sumiso a un comunista, no es ser sumiso a un dictador, no es ser sumiso a una gente que impone los estados de alarma porque quiere expandir su poder. No, 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 no. Ser demócrata significa que respaldas esas normas que han sido emanadas desde el Congreso de los Diputados y desde el Senado, desde las cámaras donde se representa esa soberanía nacional. Y eso es lo que implica la democracia, respetar la Constitución y las leyes. Entonces, ellos lo saben, Pablo Iglesias lo sabe y sabe perfectamente lo que está destrozando. Los pilares de la Constitución, los pilares institucionales, los pilares de España. Empezamos.